Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio muy práctico, ¿de acuerdo? Por favor, mira la pantalla. Bueno, te sugiero que hagas lo siguiente. Abre un Excel y representa gráficamente por filas el número diferente de estrategias de fundraising que tiene actualmente tu organización y el tanto por ciento sobre el presupuesto total que esta estrategia de fundraising lleva de dinero, ¿no? Entonces, bueno, vas rellenando, ¿no? El mes de enero, por ejemplo, conseguimos socios por teléfono, tanto dinero y este dinero que se recaudó en el mes de enero supone, qué sé yo, un 10% del presupuesto anual, un 5, un 20, lo que sea. Bueno, también haz lo mismo con las aportaciones de las empresas, las plataformas de crowdfunding, los socios que te lleguen online, los grandes donantes, si tienes, por ejemplo, una tienda solidaria con productos que puedes vender, si has hecho eventos o alas o si tienes equipos de fundraise de face to face en vía pública, bueno, haz lo mismo. Bien, ahora te dará unos resultados que podrán ser satisfactorios o lamentables, o un término medio, está bien. Bueno, entonces ya sabes dónde estás ahora, ¿no? Esta es la situación actual de tu área de fundraising. Entonces te sugiero que, bueno, que vayas estudiando junto a la dirección de tu ONG qué expectativas tenéis por cada estrategia de fundraising, en función de las características y la naturaleza de tu organización. ¿Por qué digo esto? Porque si en tu previsión está aumentar el número de equipos face to face en vía pública, pues necesitarás invertir, como ya sabes. Entonces, esta primera entrada en el Excel habla de los ingresos. Te sugiero que repliques la misma estructura, pero para ver el dinero que hay que invertir. Entonces puedes hacer una planificación de cuánto dinero vas a invertir y cuánto dinero esperas obtener. Esto es el retorno a la inversión, el ROI, palabra que habitualmente utilizamos en fundraising. Así que puedes empezar a hacer este ejercicio. Si los números que te están dando no son muy buenos, no te preocupes. Acuérdate de lo que te dije al principio del vídeo. Una estrategia de fundraising siempre es a medio o largo plazo, pero si no empiezas cuanto antes, nunca podrás tenerla dentro de tu ONG. El resto de técnicas de fundraising dependerá un poco de la naturaleza de tu organización. Hay ONGs grandes, pequeñas, medianas, con un presupuesto que le permiten hacer más acciones o invertir en más técnicas que otras. O también el posicionamiento que tienen como ONG le permite acercarse a una empresa y que les escuchen. Mientras más grande sea tu ONG, más facilidad vas a tener para hacerlo todo. Lo que cuesta es un poco a las organizaciones pequeñas es arrancar, ¿verdad? Porque las empresas, por ejemplo, si quieres desarrollar una alianza con alguna de ellas, van a mirar muy detenidamente con qué marca, con qué organización asocian su marca, ¿no? Porque la imagen de una empresa es puro marketing, ¿no? Le sirve para vender productos. Así que te aconsejo, en el caso de que seas una ONG pequeña o mediana, que primero, antes de planificar cualquier acción de fundraising, asegúrate también que los componentes de comunicación, la imagen que das al exterior, están muy bien trabajados y que tu organización dentro funciona correctamente. Bien, ese es el mejor consejo que te puedo dar. También si actualmente ya tienes una base de donantes, habrás escuchado la frase que es cierta también que el coste de adquisición de un nuevo donante siempre es superior que el de mantener, que el de fidelizar al donante que ya tienes. Por lo tanto, te aconsejo que inviertas mucho tiempo y recursos en estrategias de fidelización de tus donantes. Es decir, que hagas todo lo posible para comunicar y mostrar resultados, el impacto que tienes, transparencias, las cuentas anuales, los informes, etc. Eso aunque la gente a lo mejor no se lo mire, pero al menos diga, bueno, me ha llegado un email donde me muestran por dentro los números con los que trabajan, así que doy por el hecho de que están trabajando bien. Informar al donante es esencial para que permanezca mientras más meses mejor dentro de tu organización. También por ejemplo, alineado con una estrategia email marketing, puedes, si conoces la fecha de nacimiento del donante, por ejemplo, puedes felicitarle por su cumpleaños. Tú puedes automatizar un envío y diseñar gráficamente una postal de cumpleaños. ¿Cómo sería esto por ejemplo? Muy fácilmente. Sabes que puedes personalizar los campos en un email marketing, el campo nombre y el campo fecha de nacimiento. Y al programa de email marketing le dices la orden de cuándo fecha de sistema sea igual a fecha de nacimiento, enviar de forma automática un email a los usuarios que cumplan esta condición. Así tú no vas a tener que estar pendiente de cada día a quién tengo que felicitar y es una forma de hacerlo de forma automatizada, digamos. Y a la gente que donamos nos hace ilusión que se acuerden de cuándo es nuestro cumpleaños y decimos, bueno, qué detalle, no se han acordado. También, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes intentar involucrar a tu base de donantes. No solo los queremos porque nos apoyan en nuestra misión, no solo los queremos porque nos apoyan económicamente, muy importante, ¿no? Para asegurar nuestra existencia, sino también intenta involucrarlos en, no sé, en actividades, incluso descuentos que pueden tener a partir de una alianza estratégica con una empresa, los puede favorecer, ¿no? Como socios de tu organización, no sé, invítales a participar a un evento, invítales a visitar tu organización, etcétera. En la página de Showfound, en la sección de recursos, suelo escribir artículos y suelo trabajar recursos para que te lo puedas descargar o a través de vídeos como este te pueden ayudar un poco a desarrollar el resto de estrategias de fundraising, pero dependerá mucho de tus características como ONG, de si estás preparado para ir un paso más allá, invertir dinero o arriesgarte y probar, no sé, con una estrategia arriesgada. Por ejemplo, en temas de digital es el futuro de la captación. No obstante, es cierto que aún las organizaciones no están teniendo los resultados esperados a la hora de la adquisición de socios vía internet, pero es algo que hay que trabajar sí o sí. Es algo que no te puedes cuestionar porque, bueno, cada vez generacionalmente las personas crecen, ¿no? Con las tecnologías incorporadas. Así que va a ser algo muy importante en el futuro que desde hoy ya tienes que empezar a trabajar. Quiero que sepas que el fundraising, más allá de conocimientos y habilidades muy técnicas, pasa por un cambio de actitud y por un cambio de percepción. Las realidades son cambiantes. Cada vez más lo público deja pasar a la privado o hay contextos de crisis donde, bueno, hay muchos recortes sociales y las organizaciones tienen problemas de financiamiento. Así que el fundraising es como la alternativa a un poco a conseguir la independencia económica, a no depender un poco de si cambia un actor político o de si nos conceden o no una subvención. Triste o desgraciadamente la realidad es la que es y tenemos que empezar a generar recursos con nuestros propios recursos. Cuando digo que es un cambio de concepto, de mentalidad, es porque tenemos que aventurarnos a salir a la calle a pedir. Tenemos que empezar a pedir a que no nos dé vergüenza, a integrarlo en nuestra comunicación. Tenemos que dedicarle un espacio estratégico. Debe, en cada organización debería existir un área de fundraising. Ya puedes entenderse como un área física o un área estratégica, pero deberían haber reuniones semanales o diarias sobre cómo va la captación de recursos. Incorporar a gente de otras disciplinas, por ejemplo, a que formen parte de nuestra organización y nos amplíen un poco la mirada. Empezar a incorporar voluntarios que no solo tengan que ver estrictamente con la causa y la misión que trabajamos, sino que vengan del mundo de la empresa, del marketing, de la comunicación, de la publicidad, para aprovechar estos conocimientos a favor de nuestra causa. Bueno, todo eso pasa por un cambio de mentalidad y es empezar a pensar de que nuestra organización tiene que no solo comunicar para seguir provocando un cambio de conducta en la sociedad a favor de una determinada problemática social, sino tenemos que comunicar para involucrar en todos los sentidos monetario, de recursos, porque las organizaciones necesitan un mayor apoyo que además de la ciudadanía en estos contextos de crisis a nivel internacional de ideario. Bueno, espero que este curso, seminario, te haya servido y ya sabes que cualquier duda o comentario me puedes escribir siempre que quieras. ¡Mucha suerte!